Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. No, que no, que va, ahora voy yo. Pues vamos a abrir. Tiene una meluzni en el pie, bien abierto, hostia, 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 hostia. Que no tomo breacher, vaya cagada. Vale, no pasa nada. Pues al final Enrique no ha ido, perdón. No, no, sí que ha ido. Pero... Pero se ha caído. Blackware 2 es la cosa menos útil en caballos de planetas. A veces te salva y otras veces... Y otras veces te pegan un tiro y te mueres. Es más random. Ah, eso eres tú Miguel y yo. Muerto el Jägger. Eh, tengo esta bomba limpia, eh. Pues vamos a apuntar, venga. Yo, yo voy pa' agua. Eh, corto... Bueno, lo malo es que hay... Tiene abierto rotación con... Pac, creo que se me acaba... Ah, no, en esto. Tienes que tirarme pinchos en VIP, Miguel, antes de tirarte. Por fin. Pero es que tienen rotación en baño. Adiós. Eso no está limpio. Estaba limpio. Puedes dronear, por fin. Hay que hacerse con VIP. Voy a mirar. Eh... A ver... Detrás de cama... No está ni Peter Languila. Hay Jägger. Eso ha sido la Tutti. Me la acabo de ver a uno. Ese es. ¿Interrogation ha dicho? Sí. No me jodas, tío. Me meto. Estás loca, Sara. ¿Cómo te vas a meter? Me meto, tío. Ah, me mata, tío. Pero cómo... Me interroga otra vez. ¿Interrogación hay? Qué asco la caveira, tío. Estamos más muertos, tío. Te va, te va. Solo tenéis unos... Vale, la caveira... La caveira. Mátamela, eh, Miguel. ¿Dónde está? Joder, no se muere, pues. ¡Pero yo este desastre! Voy a saltar más en el amor. Espera, que no tengo balas. Mierda, fuck. Está ahí. En guitarras. Que no tengo balas. Aguanta, aguanta. En el baño, en el baño, Miguel. En el baño. Muy buena. Qué buena. Tío, estabas sin balas, tío. Se te ha ido totalmente. Combate más absurdo de caveira de la historia, tío. ¿Desde dónde? Aqua. Eh... Ahí, Aqua. Joder. No me salía, perdón. Te perdonaba. ¿Estos son blitz? Estás perdonado por estos. ¿Estás aquí con blitz? ¿Better? El Phantom ese tampoco pica a personaje. Fuck, está... ¿Seguro? Lo admito, lo admito. No, yo creo que sí que lo ha piqueado, eh. ¿Hace ruido? ¿Podéis hacer ruido, porfa? Sí. La verdad que ahora mismo. Solo ahí, ¿ok? Hay un pindul. 3, 2, 1, go. Voy para allá, chicos. Pero no me tires un... Vale, muerto. Ya no voy para allá. Estoy super out de la vida. ¡Mierda! Se me ha metido el... en Bat. El Jager. Ya ves. No se puede decir mierda. Hombre, no. ¿Dead? No, no. Another one en maletas y... Joder, tío. Te van a dar por de él. Joder. Joder. El... Muy tocado. Uy, amigo, te vi. Tengo uno detrás de la bomba. Es que cabrón, escoge en este punto que vamos sin bricha. Y nos la lían. No lo mato, tío. Soy una caca. Y... No. No, no. Ay, 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 ay. Vale, pues si me apoyáis por aquí se podría incluso plantar, eh. Vale, el Viel está en Sunrise. Y el amenazo fantasma está arriba, ¿vale? Muerto el caer. Recordad que Viel está en... Ah, que está abajo. Madre mía, estoy ladrado. Joder. Madre mía, cómo estamos ahí. Vale, vale. Viel está en Sunrise. Ten cuidado. ¿Puedes ponerme un Anomata ahí, por si? Me he quedado sin ya. Vale, tenéis uno en baño, eh. Están en baño, chicos. No puedo plantar por aquí. Va triunfius. Voy, un segundo. Vale, voy a pusear. Puedo abrir más techo. Podemos abrir todo el techo y plantar por main, eh. Estoy en conexión. Vale, aguanta ahí. Planta en main, Enrique. Te quito de ese baño, ¿vale? En main, que es donde siempre... En prep, en prep, sí. Me va a caer en el Sunrise. Plantar rápido, por Dios. Plantando. Está ruido. Tengo baño cogido, ¿vale? Hay una puerta de baño. Pero está... nah. Frost muerto. Va a salir por main. Está por pasillo largo. De punto... De... al lado de punto. Va a subirme. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Bueno, bueno. Joder, tío. Yo te agudo ya. Te paro, la grana dejo la cabeza. La remato. Me dronean. Pues les droneo yo a ellos. Sledge en VIP. La as va a venir por blue. Sledge muerto. Qué bueno eres. Gracias, gracias. Yo siempre confié, chicos. Yo siempre confié. Vosotros confiasteis. Creo que me van a tirar una granadita. Voy a morir. ¿Sabéis lo que hace mucho que no hago? Está injured en agua. Está injured en agua, la finca. Fuera de agua, eh. Sube unas caeras de main. Tío, ¿por qué ellos me ven antes que yo ellos? De verdad. La as hotércola. La as hotércola. Pita de vida en maletas. Abajo, Miguel. Blancas, blancas, blancas. Subiendo blancas. Blancas están. En cool buys. Cool buys. Es cool buys. Es on stage, on stage, on stage. ¿Qué penamos de info? De momento que están en cool buys. Estamos mirando L, pero... Te miro a cuando... Vamos. Madre mía, como manejo el recoil del SMJ. Mira, pum, pum, pum. Vamos a Marina. Por detrás, chicos. Se han rusheado. Joder. Me mata. Pasillo principal. Anda hubo que la que no haya rusheado haya sido as. En pasillo. Si. Ya está. Falta. No hay. Ni. 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 No. Yo no me he enterado, tío, yo estaba reforzando y de repente estaba muerto. Me ha durado un minuto, tío. What the party?